Muy bien, hola a todos, continuando con la tercera y última parte de este interesante proyecto Ahora vamos a colocar esta parte que va con un tornillo del interior al exterior, así Ese tornillo llevaba un par de arandelas de cuero, que ahora están mal, pero lo hemos hecho otros nuevos Y se asegura con esto, así Ahora lo vamos a colocar, primero el tornillo y su arandela por este lado Por aquí, de la misma manera, así Colocamos los cuatro y luego lo volteamos Y colocamos cada tornillo en su respectivo agujero Así Por aquí, también Y queda Ahora Vamos a colocar en la parte de abajo también, estas arandelas de cuero Y lo ajustamos con esto Esto por aquí Así Y ahora Esto Esto gira A la derecha como cualquier tuerca Y ahora lo vamos a ajustar Y ahora lo vamos a ajustar ¿Sí? Por ese lado Así Bien ajustado Para que no se mueva Bien Así Ya quedó Ya está Hecho los cuatro Ahora Ahora vamos a colocar este panel frontal Eso se asegura con un tornillo por la parte trasera Primero colocamos esto Esto viene así Y listo Y listo Ahora vamos a colocar Los costados Con sus respectivos tornillos Bien Esto vamos a colocarlo por aquí Para más comodidad Y Ajustamos bien Esto de igual manera Bien ajustado Muy bien También hice por aquí Mi destornillador Super largo Con un alambre Número ocho De construcción Lo esmerilé Lo calenté Y lo introduje En aceite quemado De motor Vamos a ver Que tal nos quedó Ahora vamos a Colocar esto En su lugar Así Lo vamos a sujetar Con algo Aquí ya lo hemos sujetado Y esto para presionarlo Hacia arriba Ahora vamos a voltearlo Para Introducir Sus tornillos Bien Por aquí Lo hice así Con cinta Lo pegué el tornillo Para que no se me caiga Y ahora lo vamos a Introducir Es bastante fácil Pensé que iba a ser difícil Ya está Muy bien Ya quedó Solo falta Ajustarlo Ahí lo pueden ver Y ahora vamos a ver El tornillo Ahí está Ese es el tornillo Que acabamos De Colocar Ahora Seguimos Con el resto Solo son Cuatro Tornillos Esto también Y listo Ahora lo vamos a ajustar Bien ajustado Ok Ahora sacamos esto Lo vamos a sacar Ya no nos sirve Lo giramos También sacamos esto Y ya quedó Nuestro panel frontal Ahora Este panel de atrás Pero primero Vamos a colocarlo Esto por aquí Y como nos faltan Tornillos Para esto Aquí tenemos Por aquí Debe haber Algunos Aquí está Ok Entonces Vamos a colocar Con estos Tornillos Estas Dos Piezas Que van A los Costados De este Panel Trasero Esto viene Por aquí Y lo colocamos Ahora Otros Pernos Para Fijar Ese Panel Necesitamos Tres Con sus Respectivas Tuercas Aquí lo tenemos Muy bien Ahora vamos a Fijar Este panel Y ya vamos Terminando Esto debe Quedar ahí Alineado Ahora le colocamos Sus Respectivos Pernos Y luego Lo vamos a Ajustar Vamos a girarle Y lo vamos a ajustar Esto Esto Y esto Ahora lo vamos a girar Para colocar La tapa La tapa Inferior Esto viene Así Donde Están los Resortes Debe encajar Allí Y la parte Inferior También ingresa En un agujero Y queda Fijo Bien Ya está Ahora Vamos a colocar Estas piezas Que van En el interior Del horno Esto Lo colocamos Hacia abajo Eso va Ahí Esto por Aquí Y por Último La Parrilla Muy bien Ahora vamos A colocar Las Perillas Si Las Perillas Primero Vamos a Abrir Esto Para que Las perillas Ingresen Bastante Ajustados Si Solo un poco No lo vayamos A romper Ahora si Estas perillas Son Tres piezas Si Esto va Si En la base De este lado El resorte Va Ahí Y esto Va De esta Manera Así Ahora Lo colocamos Con un poco De presión Basta Listo Y así Vamos colocando Las demás Perillas Ok Todo Está Saliendo De maravilla Ahora Vamos a Colocar Los Quemadores Estas piezas Son De bronce Si Son Bastante Pesados Son Robustos Este Viene Aquí Este Otro Por Aquí Y ahora Esta pieza Que va En la parte Superior También Este bronce Bastante Macizo Viene Viene aquí Este otro Aquí Ahora vamos a colocar Los pequeños También Tiene la misma Forma Si Son de bronce También También esta pieza Esto es así Y viene colocado Aquí Este otro De igual manera Esto Aquí Bien Ahora Estos Aquí Por aquí Por aquí Y listo Ahí Esta Nuestra Cocina Ahora Solo Falta Probarlo Vamos Primero A colocar Su Válvula O su Regulador Quitamos Esto Todo Y Conectamos La manguera Ahora Lo vamos A asegurar Con esta Abrazadera Esto Lo colocamos Ahí Y luego Lo Ajustamos Bien Y listo Ahora Vamos A conectar El Gas Para Finalmente Probar Ok Ahora Lo vamos A probar A ver Vamos A ver Encendemos Esto También Esto Ya Ahora El de Atrás Estos Pequeñitos Y Todo Está Funcionando Correctamente Ahora Lo vamos A apagar Ok Espero Les haya gustado Y en la Próxima Estaremos Viendo Cómo Realizar El mantenimiento Al Velocímetro De un Motocarro O Trimovil De carga Hasta Entonces Trimovil Tiren Gracias por ver el video.